Yo conocí a una chiquita que era un caso especial Pues de día las cosas le salían muy mal Y he de confesar que a plena luz nunca estaba bien Pero al ponerse el sol, al ponerse el sol Está como para parar un tren al ponerse el sol La mañana caminando va arrastrando los pies Despeinada y mal vestida tú la ves Y me preguntaba yo qué gala podría tener Pero al ponerse el sol, pero al ponerse el sol Está como para parar un tren al ponerse el sol Ella me gusta más, no sé cómo esto pueda acabar Si de día no hay nadie que la pueda mirar Pero me parece que por fin me enamoraré Porque al ponerse el sol Porque al ponerse el sol Está como para parar un tren al ponerse el sol Porque al ponerse el sol Está como para parar un tren al ponerse el sol Porque al ponerse el sol Está como para parar un tren Y ya está como para parar un tren Y ya está como para parar un tren